Migo, en las buenas y malas La dejé llorando Por irme contigo Sin saber que eras Una aventurera Que jugó conmigo Capricho maldito Locura de un rato Por ella he perdido A lo más bonito Que Dios me había dado Capricho maldito Pasión pasajera Me tienes perdido Llorando a mis hijos Y a mi compañera Migo, en la venta Migo, en la venta Ciencias de mi amor